Música Van a venir a vernos con sus familiares, con sus amigos, normalmente nos pueden ver. Llevamos cinco años sin jugar aquí, volvemos aquí a jugar en casa. ¿Vale? Más motivación que esa ya no va a haber, ¿vale? Disfrutadlo. Y luego si ganamos, pues mejor. ¿Vale? Vamos ahí, vamos ahí, vamos. ¡Vamos! Llegar la grada, lleno, con toda nuestra gente. Disfrutadlo, ¿vale? Disfrutadlo. Es la única vez que vamos a tener, probablemente en varios años ya, que podamos tener a nuestros amigos, a nuestros familiares cerca. ¿Vale? Entonces, disfrutadlo, vamos a intentar ganar el partido, y después lo celebramos con ellos. ¿Vale? ¿Ganamos o perdamos? ¡Gan! 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 ¡Gan!